Alfa Editores presenta la cobertura total de Expo Pack 2012 del 26 al 29 de junio en el centro de convenciones Banamex de la Ciudad de México Recuerda también seguirnos por Twitter, Facebook y nuestra dirección de Youtube www.youtube.com-alfaeditoresvideo No te pierdas la cobertura total de Expo Pack 2012 ¿Qué tal amigos de Alfa Editores Técnicos? Ahora nos encontramos aquí en Expo Pack con Juan Miguel Lam Él viene de la empresa H.B. Fuller Y bueno Juan Miguel, bienvenido Primero, podrías decirme tu nombre y bueno, repetirnos tu nombre y qué cargo tienes aquí en la empresa Sí, soy el responsable de la línea de exibos de empaque y embalaje para América Latina Perfecto, y bien, explícame, ¿qué es H.B. Fuller? Y en particular para esta ocasión de Expo Pack 2012, ¿qué es lo que nos están mostrando? Sí, H.B. Fuller es una empresa americana con 125 años de existencia y más de 50 años en México Y nos dedicamos a la fabricación de adhesivos para la industria de empaque y embalaje Perfecto, digamos, ¿sus adhesivos, en base en qué material los hacen, qué tipo de ingredientes o qué tipo de adhesivos en particular podemos encontrar? Sí, tradicionalmente los adhesivos se fabrican en base a derivados del petróleo Pero por la situación que ha habido de esos materiales en cuanto a escasez y precios Decidimos desarrollar una nueva tecnología en base a aceites naturales y materias primas renovables La cual pues da una mejor imagen de sustentabilidad Y es una nueva tecnología que se puede utilizar incluso teniendo ahorros tanto en energía y en costo de aplicación Muy bien, es entendido que ahorita están presentando un nuevo producto, ¿es así? Así es, es el producto que estaba yo mencionando El producto se llama Liquament Es un adhesivo en base a aceites naturales y una emulsión Que es totalmente revolucionario en el mercado porque nadie tiene algo similar Pues son varios Primero desde el punto de vista económico El costo de aplicación puede ser hasta menos de la mitad de lo que hoy se está utilizando En cuanto a seguridad, menos temperatura de aplicación Y el costo para total de aplicación también puede ser menos de la mitad de lo que hoy se utiliza en la industria Ok, ¿este producto ya se contaba con él antes? O digamos, ¿ustedes ya lo comercializaron antes? ¿O en particular están empezando a partir de esta expo? Nosotros lo lanzamos a nivel mundial a finales del año pasado Y estamos haciendo el lanzamiento ahora aquí en México y en América Latina Ok, ahora que lo mencionas, ¿la compañía de dónde es y de dónde proviene la tecnología? La empresa es una empresa americana que cotiza en la bolsa de Nueva York Y la tecnología es americana Incluye incluso esa tecnología un equipo especial para poder aplicarlo Perfecto ¿Podrías comentar algunos casos de éxito aquí en México? ¿Con qué empresas han trabajado o están trabajando ahorita? Bueno, esto es una nueva tecnología Tenemos varios clientes en nuestro catálogo de clientes Trabajamos con empresas multinacionales como Nestlé, Unilever, Procter & Gamble Pero esto estamos totalmente nuevo y estamos empezando aquí en América Latina Perfecto Ahora, ¿planes a futuro? ¿Qué tienen pensado llevar a cabo lo que acaba este 2012? Bueno, primero es esta tecnología totalmente nueva Y tenemos también otras tecnologías nuevas con nuevos polímeros que permiten tener mejor rendimiento de los adhesivos y gastar menos dinero en la aplicación Perfecto Y bueno, ¿algo más que quisiera comentarnos sobre la empresa? Sí, bueno, si hay interés en esta tecnología de Liquamelt Tenemos un video ya en YouTube Se llama Liquamelt Y lo pueden ver y van a aprender sobre la tecnología y la aplicación de este producto ¿Liqua con C o con Q? Con Q L-I-Q-A-M-E-L-T Perfecto Pues bueno, muchísimas gracias ¿Podrías nada más repetirnos tu nombre, cargo y de qué compañía? Mi nombre es Juan Miguel Lam de la empresa HB Fuller Y soy el director de adhesivos para empaque y embalaje Perfecto, perfecto, muchas gracias Síguenos también en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Entra a www.alfaeditores.com